¡Hey Bladers! Hoy toca video de Spoilers Después de muchos años por fin volvemos a esto Y pues básicamente no hacía esto porque... Ve que tenía, ve que salía Y bueno, no tuve la oportunidad de reunir Beyblades para un video como este Pero esta vez, sí pude, así que bueno, no les entretengo más Bueno sí Y es que después de este video quiero que cheques mi playlist A lo mejor encuentras tu Beyblades favorito Y además de eso, quiero que estén muy pendientes a la pestaña de comunidad Como algunos ya se dieron cuenta, pues ya llegamos a los 10.000 suscriptores Y hay que celebrarlo Y tú estarás en mi especial Acerca del especial lo explicaré en el próximo video Para que entienda más de lo que vamos a hacer en este especial Pero nada más les digo eso Tú vas a estar en el especial de los 10.000 suscriptores Ahora sí, ya eso es todo el spam que tenía que decirles Veamos los Beyblades En el lado de los X tenemos el Beyblade de Don Pollo Para perder el tiempo Este Beyblade tiene una gran historia Y a lo mejor no muchos lo saben Pero este Beyblade nunca salió a la venta Es un Beyblade del manga de Beyblade X Por eso es que se le ve como de caricatura A diferencia de por ejemplo mi Wizard Rod Que al menos estas partes son pues de verdad Estas no, son de dibujo porque es de manga Y es que no le quiero decir mucho Porque toda la información la voy a decir en ese video Pero bueno Y se preguntarán que combo les puse Y pues bueno Le puse este combo Es un 3 con altura Según yo 60 Y el beat es como una hall flat entre comillas Y bueno más o menos quería hacer referencia a Hellside Porque sí, este Beyblade es de Kazami Bird Y además de eso no sé si se den cuenta Pero en la parte de arriba lo cubría de plastilina Y lo demás de silicón amasado Así como lo dice con los Beyblades U.S. Y también te preguntarás cómo será en batalla Así que bueno, veamos A pesar de que sé cómo se llama el nombre Pues bueno, no sé pronunciarlo Pero aquí te dejo Por ahora lo vamos a llamar Pollito Y lo vamos a enfrentar contra este par de Beyblades Un Storm Pegasus que a pesar de que aún no sale en Takaratomi Pues bueno, me adelanté a los hechos Digámoslo así Si quieres saber cómo lo dice Pues acá arriba en las tarjetas está su video Es muy bueno y totalmente fiel al original Digámoslo por así decirlo Mira más esa punta ¿No te recuerda algo? Ay, muy bueno en ataque la verdad Pues bueno, obviamente tiene que serlo Es un Pegasus Y aquí tenemos un Wizard Arrow Que sí, ya no es el verdadero guerrero Que antes lo era Que estaba todo destrozado Al fin lo pude restaurar por así decir Y que de igual manera tienes acá arriba en las tarjetas Duro un chico girando Y pues seguro que te va a gustar Ahora sí, veamos qué tal el pollito Contra este par de Beyblades Empecemos ligero con Wizard Arrow Vamos a, vamos No es que haya empezado tan bien Ha empezado un poco flojo Y bueno No me hagas quedar No me hagas quedar tu comer Uy, buen golpe ¡Vamos Don Pollo! Don Pollo De bien, de bien, de bien Dese estabilselo Bien, bien Eso, eso Ahora una buena Contra Pegasus Uy Que le llega, que le llega, que le llega Yo pensaba que lo iba a llegar con velocidad Vamos Ahí Eso Vamos Tardaron mucho en pegarse la verdad Vamos a girar al pollito primero Para ser más justos Vamos Pegasus Uy Vamos Ay, le saltó encima O sea No, no Ahora sí Seguimos en las mismas El desempate Vamos ¿Por qué el pollito se queda ahí? Ni que fuera un Beyblades de resistencia Por favor Pégale 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 Es que Pegasus es muy poderoso ¿Ok? Y ahora el siguiente Beyblade es Fuck up Este Dransword Azul Que me parece que se llama Dransword Coal Blue Verso Ah, no, no, no Dransword Dransword Metal Cold Blue Creo que así se llama No me acuerdo Bueno, Dransword Azul Y ya Un Dransword que de igual manera Tiene una gran historia Que pues A lo mejor algunos sabrán Pero igual lo contaré en ese video Pero a mi manera Es un Dransword cubierto de Pues pintura azul Y bueno A este Dransword en específico Le dice lo mismo Que este Bueno, que se llamaba Bueno Don Pollo Que fue ponerle plastilina arriba Y silicona amasada A los alrededores Esto porque Pues bueno Tengo un Dransword Que es de solo Silicón y uno Que es de solo plastilina Y bueno Siempre me pregunté Cómo sería uno Pero con ambas a la vez Con ese nuevo sistema Al que le puse a los Baby Fewets Digámoslo así Sistema Y bueno El combo que le puse Fue casi similar Al de Al de Cobalt Drake En cuanto a colores Si está igual Pero La diferencia es el Rush Que es el 3 No sé si así se va originalmente Pero bueno A mi me gustó bastante Cómo se ve la verdad El Baby Dex Más bonito que he visto No sé si se den cuenta Pero así me puse Un poco Cauteloso Sigiloso Cuidadoso En lo que son Los detalles de la Blade Pero bueno Muy bonito y toda la cosa Pero como es en batalla Esta vez Dransword Azulito Se enfrentará a dos Baby Y es otro Dransword Pero con silicón Y este otro Dransword Pero con plastilina La verdad es que siento Que me ha quedado un poquito Flaquito Pero bueno Será que el poder De ser azuloso O de ser el mejor Baby Del mundo Será suficiente Para ganarle estos dos Esto hay que probarlo Vamos Dransword 5 Ay ay Dransword ganó Tocatar Mirarlo primero Vamos Dransword contra Dransword Y seguimos Vamos Si decisiva No se si es decisiva No se si es decisiva Si Dransword le gana A Dransword Finales 2 2 Vamos Esta la decisiva Vamos Ay 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 Dransword Dransword que te pasó Dransword que te pasó Eres azul Eres bonito Tiene Y perdiste Y que será del Dransword con plastilina Que es mucho más poderoso Sorprendeme De buena manera Por favor Ahí viene agresivo Ahí viene Dándole tocaditas Vamos Vamos Con velocidad Pero Pero tocale No Vamos Vamos Pégale Pégale Vamos 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 Dransword que pasa Que suponen que eres El más poderoso de todos Bueno Ya termino Sabes que falta Mucha práctica Y bueno Ya verán como es su historia La cuestión es el Blader No el Beyblade Ok Y por último Y la razón por la que vinieron al video Xavier Valkyrie Creo que hace dos años Que le debo este Beyblade Y bueno La razón básicamente Es que No sabía como hacer a Shot Pero bueno Porque en primer lugar Tenía la idea de la Blade Que hizo mi hermano Hace pues bueno Muchos años Aunque esta versión es nueva Pero me guié de esa otra versión Porque no sabía como la hizo Pero bueno Ya mostrándoles a Shot Aquí está Si tú me deras Saltará en cualquier momento De la batalla Y pues no Lo que si tiene Adentro de él Es un Resorting Que hará digamos Lo que hace Absorb Me parece que así se llama el Driver El que tiene Haze Fafnir Que he estado probando Y bueno A comparación de otros Beyblade Si que salta bastante Y la verdad Tuve que hacer bastantes cambios Este Beyblade Para que me pueda funcionar Porque Pero bueno Ya les contaré Con todo Acá está arriba En las tarjetas Si de repente Ya llego a subir ese video Y tú estás viendo este video Pues en esa línea temporal En la que ese video Ya está subido De igual manera Tiene esto de las evoluciones Que esta cosa Se va zafando Con mientras más Los use Y la verdad Quiero llegar al punto En el que Esta cosa Esta cosa de acá También se salga Porque bueno La verdad Es que Tanto Foami Pues digamos Que no es tan bueno Al menos con Beyblades Que giren bajito Y pues tengan Puntos de contacto Muy fuertes Altas velocidades Si es muy bueno Pero En baja Se hacen los Beyblades De ataque muy malo Pero en cuanto a absorción Pues si es muy bueno Pero en ataque Pues es algo complicado Así que bueno Te preguntarán Como será en combate Así que Primero vamos a hacer Unas pruebas de saltitos En este caso Este Excalibur No tiene resorte Así que veamos Sus saltitos No es la gran cosa Sigan viendo Sigan especulando Vean que Es algo normal Vamos a poner Un poco más alto Y normal Digamos que así Salta un Beyblades normal Ahora veamos Con Valkyrie Ven Hasta hace muchos más saltos Y hasta se tropieza Se tropieza mucho Con el estadio Vamos a tocarlo Elevar Mira, mira Cómo salta Salta, salta Ay, se fue Por lo cual Si, si salta No en X momento Como el Beyblade original Pero Al menos Pues salta Salta, salta Ay Así que bueno ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Es que lo vamos a enfrentar Contra el Beyblade Más poderoso de todos Ñalkyrie Que para el que no lo sepa Es un Beyblade creado A partir de inteligencia artificial A partir de Genesis Voltric Ya sabrá todo Con este video Que te está apareciendo En el que hice por primera vez Beyblade con inteligencia artificial Y pues bueno Vamos a probarlo A ver qué onda Uy, mira cómo salta Y lo Lo aplasta ¿Verdad? ¿Cómo que se tropezó o algo? Y pues Ya perdió Esto es lo malo de este Esto es lo malo de este Beyblade Que salta demasiado O bueno Más que salte Se tropieza mucho Bueno, continuemos Ya no sé ni cuántos puntos llevamos acá Simplemente Divirtamos Bueno, como decía Divirtamos Como decía Divirtámonos Ay, wow Qué buen ataque fue ese Quiero hacer algo Y es cambiarle el giro A ver si con esos saltitos Le mete tremendo Downforce attack Ay Se fue volando Quería atacarle Pero al final se fue volando Mi pobrecito Valkyrie Uy, no Creo que no le va a llegar A golpear tampoco Voy a hundirlo mucho más A ver qué onda Bien Uy, qué buena Casi lo manda a volar Vamos a dejar esta Como última batalla Por favor Que está muy buena Esto no puede terminar así Vale Saltale encima Toma Bien Al fin me salió bien el Downforce Y bueno Braiders Estos fueron los 3 Beyblades Que saldrán próximamente en el canal Primero Como ya se los tengo debido Desde hace muchos años Este va a ser el primero Que va a salir Estos dos Se los dejaré a votación Por ustedes mismos En la pestaña de comunidad Que además de eso Uno de estos días Daré la información Del especial de los 10.000 suscriptores Así que estén muy pendientes Ojalá otra oportunidad Poder hacer este tipo de videos Que me gusta bastante hacer Me la paso muy bien Hablando de ellos A ustedes les sembro Tremenda intriga De cuándo va a salir X video de X Beyblades No me quemo la cabeza En hacerlos Y bueno Ya saben que arriba En las tarjetas Muy posiblemente Se encuentren los videos De cada uno de estos Beyblades Si este video lleva unas semanas A lo mejor Si los encuentres Pero bueno Al lado mío Te estaré dejando El video de Xavier Valkyrie Si es que sale O si no Un video que YouTube Sabe que te encanta Y a mi otro lado Mi playlist de Beyblades Haceros Ahora si Mírala Y seguro encuentres Tu Beyblades favorito No se me ocurrió nada Para terminar el video Así que Pues bueno Pendientes a la pestaña De comunidad Huey guapo Y hasta la próxima Chao Y a mi otro 10 N memes IR I자 O si no Iza Ou se Yo Solo moi Iza